Hola chicos, segundo bloque de Montevideo Contigo, programa número 62. Hoy transmitiendo desde Juan Quevedo 5565, estamos en esquina Barrios Arana, perdón. Y hoy nos vamos a comunicar con el 095-216-514, o si algún vecino nos quiere enviar algún mensaje, 095-216-514. Permitirme decir, buenos días para todos, en un ratito vamos a seguir difundiendo las fracas del grupo adoptado sur urbano. Primero vamos a conversar con los vecinos, porque estamos llevando un montón de mensajes, vía Facebook, en España incluso. En un ratito vamos a seguir conversando de ese tema. Perfecto, muy buen tema y en el próximo bloque ya entraremos con él. Pero bueno, hoy nos recibe Raquel y Luis aquí en su casa. Gracias por abrirnos tus puertas, por invitar a los vecinos a acompañarnos acá en este lindo barrio. Y queremos, bueno, escucharlos y ver qué necesidades hay, qué cosas buenas hay también. Buenos días, antes que nada, muchas gracias por haber venido, por la presencia de todos ustedes, sobre todo al señor Tene, que hemos estado hace muchos años. Bueno, las inquietudes del barrio, tenemos basurales, hay mucha rata, mucha cantidad de rata. Acá nunca ni siquiera vinieron a dar una charla por el tema del dengue. Es un barrio con mucha cantidad de niños, hoy por el frío no se ven, se están durmiendo, se ve, pero más en la tarde es impresionante esta cuadra, es horrible la cantidad de niños que hay. Acá hay cables colgando por todos lados, es un barrio que realmente necesita, por ejemplo, una boiqueta tal vez, que fue otra de las preocupaciones que nos trajeron los vecinos. Bueno, la gente sale, la gente sale y tira basura en cualquier parte, ustedes pueden ver acá, hay muchos campos. Ahora nomás, hace unos días, se murió una señora que juntaba mucha basura, que tenía una enfermedad, están limpiando todo eso. Es impresionante la cantidad de ratas que abundan en esta zona, es impresionante. La preocupación que tenemos es más que nada por las criaturas, por la cantidad de niños que hay. Correcto, para que la gente sepa un poquito dónde estamos, ustedes que son los locatarios. Digamos, ¿Juan Quevedo es paralela a Camino Maldonado? Es paralela a Camino Maldonado. ¿Alguna cuadra? Sí. ¿Vendría a ser Flor de Maronia? Sí, sí, Flor de Maronia. Porque es bueno también a veces que la gente ubique desde donde estamos transmitiendo. sobre todo para identificar que los problemas están en todos lados y muy cerquita de las avenidas. Sí, 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 por supuesto. Porque a veces se puede pensar que estamos metidos campo adentro y que realmente no es así. No, 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 hay que hablar. O sea, acá se ha mejorado muchísimo este barrio, yo hace 27 años que vivo acá. Se ha mejorado mucho gracias a la fábrica, las fábricas que tenemos en esta misma cuadra. Se ha preocupado mucho incluso los lomos de burro, la calle. Bueno, Juan, usted conoció hace un montón de años. Sobre todo las cosas mejoró el Estadio Danubio que está 3 cuadras. Bueno, para esto que si no, sin micrófono, ustedes nos quieren aportar, pero no se oye. El Estadio Danubio está 3 cuadras. El Estadio Danubio mejoró mucho esto porque había intereses de promedio. Entonces cuando hay intereses de promedio, se trata de mejorar. El Estadio Danubio mejoró mucho esta zona. Más la fábrica acá, hay dos fábricas acá. Pero hay un problema que dijo ella que no quiere dejar pasar la oportunidad. El famoso dengue. Usted sabe que el dengue mata a gente. Y hubo una inundación de mosquitos que hay mosquitos casi a tamaño de un caballo acá en el barrio. Y en toda la zona. Rara casualidad que hace un año que empezaron a fumigar en Punta Carreta, Pocito, cerca de todos esos barrios. Parece que hubiera mucha gente ya dedicada a que el dengue los pique. Debe ser que acá en esta zona periférica la gente está inmune al dengue. Porque acá no vienen a fumigar. Le recomiendan en una revista que gastaron un platal, Centro Comunal Número 9. En una revista sacó, hablando del dengue, preciosidades. Pero las acciones, la actitud, lo que les corresponde salir a recorrer son el Centro Comunal Número 9 que yo no los he visto recorrer. Nosotros votamos a concejales. Los vecinos han votado a concejales que les han venido a pedir el voto acá en el barrio, en todos los barrios. Todos son al 9. Yo no los he visto cuando hay que salir a trabajar con la gente. ¿Sabe que les piden? Trinidades, ¿sabe que les piden? Que el vecino haga nota y vaya a solicitar. Usted va 10 veces al Centro Comunal por la misma nota que hizo en el pasado. No puede ser. Porque así están puestos por la gente. Están para defender la comunidad más necesitada que las que viven en el barrio periferio. No los que viven en Pocito, en Carrasco y no tengo nada contra ellos. Pero allá les fumigan 3 veces en el año. A nosotros acá... Ni siquiera una charla. Hace 5 años, ni charla ni nada. Entonces hace 5 años que están en eso. 5 años que nos han venido en todos en las 9 y yo lo puedo decir. Porque fui concejal y no me he visto. Y tengo ediles que han sido ediles acá en el barrio. Tampoco he visto hacer eso. Tampoco le voy a decir algo, Trinidad. Tampoco he visto los ediles departamentales, ni los ediles que salieron junto al alcalde. Tampoco a salir a recorrer y ver las necesidades del hogar. Por ahora le doy a Raquel que siga, que está muy bien en el programa. Pero que siga Raquel informándolo del barrio. Bueno, si tú me permitís una cosita. El sábado pasado estuvimos en Villa Española y una concejal, vicepresidenta del comunal, el Ciro Ortiz, le dijeron en el comunal a ella que no molestara más con el resultado de las mejoras solicitadas para el barrio. Que llamara en 1950 a 3000, dígito 3, y que ahí le iban a informar sobre el trámite de cómo estaba la situación de los reclamos de los vecinos. Eso está documentado. ¿Te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Exacto. Esto pasa acá, pasa en Canelones. El otro día también comentaba que estaba tratando de solucionarle un trámite a un vecino que no le quisieron dar la libreta por problemas internos de la intendencia de Canelones. Todo igual eso. Bueno, sigo llamando a la intendencia, a esa división que tiene un nombre muy largo que te comenté, salubridad y, no sé, creo que reproducción animal a esta altura. Pa, pero no te... ¿Sabés lo que fue la respuesta de ayer? Ya una semana posterior. Pero vos sabés que pensé que ese trámite había pasado ya de este despacho. Pa, voy a ver y a ver con la directora a ver qué pasó. Hace un mes que estamos atrás de un tipo que le sacaron la libreta realmente y no puede trabajar. Por eso sigue sin libreta. Sigue sin libreta. La respuesta de otra persona fue, esto hay que arreglarlo con un abogado, tiene que venir abogado por medio. Entonces siempre el contribuyente termina pagando, porque a ver, los abogados cobran para hacer el trabajo, como debe ser, ¿verdad? Está perdiendo. Y los expedientes se convierten en papeles que van a parar a los cajones y a los vecinos después hay que hacerte un seguimiento para encontrar los papeles. Por ende se necesitan muchos funcionarios para que atiendan el teléfono, para que busquen trabajo y nos seguimos cargando funcionarios por la ineficiencia, en definitiva, de las cosas que pasan. Pero bueno, ustedes tienen que seguir en la pelea acá los vecinos exigiendo y haciéndolo público. Recién nos mandaban un mensaje de texto que dice, hola, ¿cómo andan? Soy César del Hipódromo, los estoy escuchando y me parece muy importante que haya un espacio en la radio para las inquietudes de los vecinos. Este es el espacio de ustedes, justamente. Por supuesto. Acá nosotros hablamos con muchos vecinos. La verdad, las inquietudes por el momento tienen mayor prioridad. El tema de las ratas, que como pueden ver, acá habría que fulmigar o no sé, poner veneno o algo. Es impresionante, andan por arriba los cables. Es horrible, es impresionante. En mi caso personal, nos aguantamos un poco, no tenemos tanta cantidad por los perros mismos que las corren, por los perros sueltos en el fondo, pero es horrible. Igual orinan en todos lados. Sí, 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 pero es un poco intención. La pandemia está dejada por los perros, pero igual están en la huelga. Sí, ni qué hablar. Y el tema de los mosquitos es tremendo, es tremendo. Te les decía hace cinco años que no vienen, pero es que acá jamás, son 27 años que hace que vivo en el barrio. Esta denuncia de las ratas, ¿tú la has planteado al comunal? Yo fui hace varios años y vinieron y fulmigaron en mi casa, porque tenía carné de asistencia. Llevé a otra vecina y también le fulmigaron en la casa, pusieron cebos, fulmigaron en la casa. Pero las ratas solo van a las casas donde tienen carné de asistencia, pero acá no pasa. O sea, las que vieron acá. Y acá las que tienen carné de asistencia, al resto no. Los mosquitos, ni qué hablar. Es impresionante. Como ven, tenemos una Santa Rita y acá es impresionante. Hay días que tenemos que estar poniendo spray porque no podemos ni siquiera sentarnos, debido a la mugre, a la suciedad. Esa capacidad no precisa ningún repelente. Pero es que yo quise volver a ir. Fui de nuevo al comunal y si no tenés carné de asistencia, nosotros por ejemplo, mi esposo es retirado militar y como nos pertenece militar, ya no nos pertenece salud pública. Entonces, como no nos pertenece salud pública, no tenemos derecho a pedir que fulmiguen por las ratas y nada. Pero en realidad le están dando otras cosas al barrio que, por ejemplo, como el plan de Mejrense, si bien ayudan mucho, pero también los ven en las esquinas. Es algo que vemos mal, ¿no? El tema social se agrava. La visión de cómo se ven los problemas es el tema. Capaz que si tienes carné de asistencia y pasas por la esquina, no te robas. ¿Cómo te acordás, Clavia, el otro día cuando estuvimos allá en el callejón de la Rambla Portuaria, hablando con aquella vecina? ¿Qué situación? Estamos hablando de una subestación ahí en la zona, abandonada, con gente, con una familia integrada por seis niños, con enfermedades psiquiátricas, epilepsia y un montón más de cosas. La familia. Era realmente fuerte entrar a ese lugar. El agua acumulada, lo tenían limpio dentro de lo que podían hacer, el lugar estaba limpio. Tenían esos puntos. Con el carné de vacuna al día, con el carné de control al día, no le faltaba un solo día a la escuela. Y dijeron, nosotros comemos de la basura, pero nosotros a delinquir no salimos. Y el papá mostraba decenas de medicamentos y decía, yo los saco adentro de las bolquetas, los consigo en la feria. Pero yo no me drogo, yo no soy alcohólico y soy familiero, decía, no voy a salir a robar. Exacto. Pero... A esa gente es a la cara. Y qué decía el hombre, decía, a ver, está lleno de planes y hasta los chorros le dan casas que después las venden y las desmantelan. Y nosotros lo único que pedimos un pedacito de tierra para poder vivir. Dice, es tan difícil lo que pedimos, está grabado, tenemos un documental que armamos. Hasta los caballos, que son herramientas de trabajo, los tenían impecablemente bien. Pues por eso, digo, a veces la gente siente que las cosas van para el camino que no es del tipo de trabajo. Exactamente. La referencia del hombre. Exactamente. Y veías un grupo también importante en ese lugar de gurises hurgadores, una disciplina bárbara, bastante, muy ordenado el lugar. Los caballos comiendo ración, comiendo maíz, tapaditos por el frío, ¿verdad? Y los gurises dormían ahí tirados arriba de unos cartones y los días que llovían nos mostraban que se metían abajo unos nylon. Pero hoy es el sacrificio que había atrás de eso, que yo decía que eso es un trabajo tercerizado por las grandes empresas de la basura. Pero parece que el gobierno no ve que eso es tercerización. Capaz que si ustedes acá contratan a alguien para que le barra, le pueden hacer un juicio. Pero esos gurises que realmente recorren toda la ciudad, requechando, juntando, reciclando. No tienen ninguna asistencia al Estado de ningún tipo. Pero bueno, nos tenemos que ir a la pausa central, viene el informativo, tres minutitos, y enseguida vuelvo a Montevideo contigo, con ustedes.